El Hospital San Juan del Urigancho pone al servicio de toda la comunidad su nuevo módulo de salud mental, a través del cual nuestro equipo de psicólogos y psiquiatras ofrecen consultas, terapias, talleres, charlas y programas diversos para encontrar solución a problemas emocionales, familiares, psicosociales y de estrés. ¿Qué le parecen los nuevos módulos de salud mental? Y antiguamente pues estaba en una forma un poquito más precaria, aunque la atención también era buena. Y ahora veo que hay más consultorios y también veo más gente que puede, de hecho, por la necesidad que hay. Y nada, lo han mejorado porque la parte de abajo era muy chico, este está más amplio y lo han mejorado. Están muy bonitos los ambientes, sobre todo limpio y amplio. La protección es buena, señorita. El trato con las psicólogas. Muy bueno, muy amable y muy cariñoso. Siente que le está ayudando bastante. Sí, me está ayudando bastante, por eso que estoy regresando. Me puedo ubicar porque acá está la psicóloga y la psiquiatra. Puedes llegar más rápido y tienes acceso a todo. Gracias a esta nueva infraestructura, nuestros pacientes también pueden recibir ayuda especializada y superar diversos tipos de adicciones que pueden conllevar al deterioro de la salud mental, poniendo en riesgo la seguridad del paciente, la familia y la sociedad.